Bueno, el próximo panelista es Carlos Martínez, Carlos es gerente del área técnica de LACNIC, Carlos, además de ser el gerente técnico, se involucra muchísimo en todos los temas que tienen que ver con la promoción de IPVC y de NSSTEC y con el tema de RPKI, pero también como característica muy sobresaliente de Carlos es que ha sido docente en seguridad informática y redes de computadores en diferentes universidades de Uruguay, así que su capacidad para poder explicar los diferentes temas está a la vista y por eso nos complace muchísimo tenerte. Carlos, bueno, te damos la palabra para que puedas hablarnos de estadísticas, bienvenido. Muchas gracias Mariela, muchas gracias a todos los que se han quedado hasta ahora, voy a compartir la presentación. Ahí está. Bien, perfecto. La intención un poco de esta presentación es comentar algunas estadísticas sobre el despliegue de Person 6. desde los distintos tipos de punto de vista de donde se puede medir el despliegue de Person 6, porque más allá de algunos resultados muy interesantes que creo que voy a mostrar sobre el final de la presentación, a veces hay un poco de confusión entre los números que se manejan, entonces eso es lo que lleva a esas confusiones de si hay contenido o no hay contenido, si hay tráfico o no hay tráfico. Espero tratar de, espero lograr poder tirar un poco de luz sobre el tema. Entonces, un poco de historia. En la historia, hace ya bastante tiempo la NIC tuvo una actividad que se llamaba el IPv6 Tour. El IPv6 Tour fue una serie de eventos que se hicieron en toda la región, los cuales muchas veces se llegaban a lugares donde poco a poco se había escuchado hablar de IPv6, de hecho Jordi participó en varias de estas actividades, y en ese momento el objetivo era simplemente lograr que alguien hiciera algo con el programa. Entonces, cuanto más nos fuera, anunciar un prefijo en PGP o simplemente solicitar el prefijo en la NIC. En ese momento el objetivo era ese, ¿verdad? Era dar un pequeñísimo paso, y ahí no hablábamos de tráfico ni de adopción ni nada, era simplemente un paso relativamente menor, si se quiere, pero al final era el primer paso que hay que dar de todas formas. En ese momento no preocupaba demasiado poder medir la adopción de progresión 6. Pero ¿qué pasa? Hemos avanzado bastante en el despliegue de progresión 6, y empieza a ser cada vez más necesario el poder medir, que es lo que, cómo se está desarrollando el despliegue de progresión 6, porque es muy difícil tomar medidas o acciones sin tener métricas e indicadoras, ¿verdad? Entonces, tuvimos una, como detalle curioso, a principios de 2014 hicimos una visita a miembros del ANGIC en toda la región, comentándoles el agotamiento de progresión 4, y preguntándoles qué pensaban hacer con el progresión 6, y tuvimos una serie de respuestas muy curiosas, algunas de las cuales están ahí, pero que básicamente dejaba traslucido un cierto escepticismo acerca del progresión 6, y en todos los casos era recurrente la afirmación no hay contenido y no hay tráfico. Entonces, por eso la inquietud de poder medir estas cosas, ya que el tema de contar con indicadores y de dignos es lo que nos puede después permitir tener conversaciones mejor informadas, de alguna forma, con los miembros que por ahí permanecen en esa forma. Entonces, bien, ahí podrían haber más que estas, pero hay al menos tres formas o tres lugares de donde uno puede considerar una medición de despliegue de progresión 6. Una de ellas es desde el punto de vista del proveedor de contenido, ¿verdad? Los proveedores de contenido, pensados en el contexto más amplio posible, o sea, desde lo más gigante, como puede ser Google o Facebook, a quienes costeamos una pequeña página web en un servidor, de alguna forma somos proveedores de contenido, ya sea que costeamos páginas web en un servidor en la oficina, o páginas web en un servidor en un proveedor de hostil, somos proveedores de contenido. Desde el punto de vista del proveedor de contenido, la adquisición de progresión 6 consiste en básicamente monitorear el acceso a mi contenido por parte de los usuarios y estimar cuántos ocurren por mi progresión 4 y cuántos ocurren por mi progresión 6. El otro punto de vista, que de alguna manera sería el exactamente opuesto de ese, es medir el tráfico en mi progresión 6 o el despliegue de mi progresión 6 desde el punto de vista del proveedor de acceso. Es decir, ¿cuánto soy un proveedor de acceso cuando opero una red que se utiliza por parte del usuario para acceder a internet? El caso más claro son los proveedores de acceso a internet, los que dan ADSL, los que dan fibra al hogar o móviles. Pero de alguna manera, si tengo una red en una oficina o una red, por ejemplo, en uno de los eventos de Almey, de alguna manera también estoy operando con proveedores de acceso. Y en ese caso, también puedo medir cuánto tráfico en progresión 6 hay porque tengo acceso a mi equipo, se puede usar técnicas, por ejemplo, como NetFlow o algunas técnicas un poco más artesanales si no quiero entrar en NetFlow para poder determinar cuánto de progresión 6 estoy teniendo de tráfico en la red. Y después hay un tercer escenario que es, ¿qué pasa si somos un observador externo? No somos ni el proveedor del contenido ni somos el proveedor del acceso. ¿Qué pasa si somos un observador estrictamente externo a todo esto y quisiéramos estimar la adopción de progresión 6? O incluso de otros protocolos, hay técnicas que se pueden aplicar para otros usos también y la adopción de progresión 6 en un determinado país y en una determinada región. Este último problema parece bastante más complicado porque si no tengo acceso a los equipos del contenido y no tengo acceso a los equipos del acceso, es lo que hago. Bueno, entonces ahora les voy a comentar dentro de un par de slides una técnica posible para estimar que se despliegue. ¿Verdad? Ninguna de estas técnicas desde el punto de vista de los observadores externos van a ser perfectas, sino que son más bien estimaciones. A diferencia de las dos primeras donde uno puede con acceso a los equipos que uno controla tener mediciones exactas. Entonces, ¿qué pasa desde el contenido? Desde el contenido, si yo lo que opero son una serie de sitios o servidores web, en definitiva ustedes saben que tengo los, tengo el archivo de registro que me dejan los servidores, en los cuales, entre otras cosas, funcionan, digamos, figuran las direcciones IP de los clientes que acceden a mi contenido. Entonces, bueno, es relativamente trivial hacer qué cosa. Tomar los logs, procesarlos con un pequeño script, incluso hay algunas cosas que se pueden bajar de internet, como por ejemplo algo llamado AWS Tats, pero hay muchos otros. Procesar los logs, agregarlos, y del resultado este puedo obtener una estimación que me dice el X por ciento de mis hits en mis webs son IP version 6 y el otro porcentaje son IP version 4. Esta es una estimación interesante, hay que tener, no es una estimación, perdón, es una medición que se puede hacer de manera concreta, hay que tener algo de cuidado porque, como se han seguramente mencionado en las presentaciones anteriores, quienes me han escuchado hablar a mí IP version 6 me han escuchado a mí mismo decirlo, hay que tener cuidado con el tema de happy eyeballs en los navegadores y en las aplicaciones porque el mismo usuario puede estar a veces accediendo a contenido por B4 y a veces accediendo a contenido por B6. Pero de todas maneras eso se puede desambiguar con relativa facilidad y obtener una estimación como esta. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el valor que me da? Y me da un porcentaje de hits, ¿verdad? De accesos a mi sitio web. Yo podría también medir el tráfico porque en definitiva en cada uno de los web servers tengo una interfaz de red en la cual puedo analizar con herramientas como mismo NetFlow o SNMP o cosas similares y no tener estimaciones de tráfico en bits por segundo. Esto es una medición, es exacta porque yo controlo mis equipos pero en definitiva si yo como observador externo o como agente externo quiero consultarla depende de que estos proveedores de contenido los publiquen. Hay algunos proveedores de contenido que no hacen, por ejemplo el más conocido es Google. También Acamad publica estadísticas de adopción y coerción 6. les puse el link ahí donde pueden ver algunas cifras bastante interesantes. La más consultada sin duda es la de Google porque de alguna forma tiene la visión más global con un montón de observaciones, ¿verdad? como que no en todos los países del mundo Google está accesible de la misma manera notablemente China, Rusia en algunos casos, o sea, economías grandes donde por ahí el acceso a Google no es el mismo que tiene las regiones nuestras, pero es lo que más se parece a una estimación desde el punto de vista del contenido relativamente universal. En el caso de Acamad es bastante interesante porque también está en muchas partes del mundo, también el acceso es bastante general, pero Acamad mide los accesos a los sitios que utilizan Acamad, no son sitios genéricos, sino que son solamente sitios que utilizan los productos de Acamad. Desde el punto de vista de los proveedores de acceso pasa algo similar, en definitiva si yo tengo una red de banda ancha donde tengo concentradores donde tengo un gateway, también puedo procesar alguna forma de registro que puede ser desde el punto de vista de las sesiones que se establecen o puede ser desde el tráfico vía NetFlow. Pero en definitiva procesando esos logs puedo llegar a tener una medición relativamente exacta de tráfico y progresión 4 y progresión 6 en bits por segundo. ¿Dónde podemos consultarlos? Si nos pasa un poco lo mismo que en el caso anterior, dependemos fuertemente de que los proveedores de acceso los publiquen. Yo tengo dos números para compartir, estos son incluso más difíciles de conseguir a veces que los de contenido. Gracias a mis ex compañeros de trabajo de Antel, ellos me pasaron un número que en este momento en la red de banda ancha de Antel pueden identificar un 10% de tráfico de bajada y un 16% de tráfico de subida. en IPv6 teniendo en cuenta que solamente el 40% de los usuarios hoy por hoy están levantando su sesión en PPPoE en dual stack. Si ustedes hacen la corrección y lo llevan a una base de 100%, esto les da alrededor de un 25% en la bajada y un 40% en la subida de tráfico de tráfico en IPv6. El otro caso que yo les mencioné cuando uno opera el acceso a un evento es la red de los eventos de la CNIC. En los eventos de la CNIC tenemos una red mediana de alguna forma pequeña o mediana en la cual tenemos alrededor de unos 1000 dispositivos conectados simultáneamente en los momentos que hay más usuarios y ustedes saben los que están en los eventos de la CNIC que en la red del evento de la CNIC siempre hay de la CNIC o sea todos los usuarios tienen la CNIC disponible. Y en el último evento que fue en Panamá hace más o menos un mes y algo atrás pudimos identificar que el 37% del volumen total del tráfico fue de la CNIC ¿Por qué digo volumen total? Porque en este caso la estadística que sacamos fue sumando subida y bajada que es similar a cómo se utiliza en general para facturar en los servicios de banda ancha que se califican por volumen. De alguna manera hay una cierta diferencia con los números de Intel pero también hay una cierta coherencia si se quiere habría que ver el porcentaje ahí como queda en el caso de Intel si uno fuera a ser el volumen agregado. Entonces ¿Qué nos dice esto? Que si yo tengo una red en la cual tengo la incógnita de cuánto tráfico el progresión 6 va a consumir si yo le evite el progresión 6 y puedo utilizar cifras que van entre el 30 y el 40% como referencia digamos ¿Por qué esto es interesante? Porque es una herramienta interesante para dimensionar el porte de los equipos que necesito para el progresión 6 y cuánto me puedo llegar a ahorrar en mi carrera de GreenNAS si los tengo que usar. Ahora el tercer caso el caso del observador externo Ustedes saben bueno que el AMIC es una organización sin fines de lucro que asignia a las direcciones IP en la región de Latinoamérica y del Caribe saben también de que nosotros no cursamos tráfico o sea nosotros no somos un progredor de acceso ni servimos contenido más allá de las páginas que vamos a tener en los servidores nuestros pero si nos interesa tener una medición una estimación de cuánto de espíritu el progresión 6 hay en nuestra región. Bueno hay una metodología hay una serie de metodologías para hacer esto que básicamente todas generan al lado del mismo concepto lograr que los usuarios de mi región de interés accedan a un cierto contenido y de ahí poder estimar cuánto es y por el próximo 4 cuánto es y por el próximo 6 Nuestros colegas de APENIC en Asia Pacífico son los que han desarrollado una que es la que más se utiliza y en particular es la que nosotros referimos cuando mencionamos porcentajes de adopción y provisión 6 de distintos países de nuestra región les pongo ahí un link a un artículo que ellos tienen que es un poco viejo pero básicamente describe en grandes rasgos los aspectos fundamentales de esta metodología de medición yo se los resumo en en un par de slides lo que ellos hacen es utilizar las funcionalidades de Google de imprimir avisos ustedes saben que cuando buscan determinados streams en Google algunas cosas algunos de los links que se le presentan son publicidad estas impresiones de avisos que se le llaman se pueden de alguna forma dirigir por región dirigir por país o también se puede pedirle a Google que imprima avisos uniformemente en todas las regiones ¿qué es lo que hace la gente de APENIC? básicamente genera un bloque de HTML para el aviso que tiene esta estructura tiene una parte que es accesible por dual stack o sea quiere decir que una parte es accesible tanto por la inversión 4 como por la inversión 6 una parte que es accesible solamente por la inversión 4 y una parte que es accesible solamente vía la inversión 6 de esa manera es posible tener una estimación de cuántos son cuántos los usuarios que ven ese aviso tienen acceso a la inversión 6 y cuántos lo prefieren voy a ir apurando algunos números ahora al final para no quedarme sin mostrar los números esta es una gráfica generada con la metodología de APENIC y este es el primer rayo de esperanza que vimos en la región nuestra que comenzó a principios de 2013 en Perú fue el primer despliegue significativo en nuestra región de hiperversión 6 en esta gráfica que les voy a mostrar ahora la línea de hiperversión roja es la que prefiere hiperversión 6 el porcentaje de usuarios que prefieren hiperversión 6 y la azul es la que son capaces de usar hiperversión 6 pero no lo prefieren por alguna razón entonces yéndonos a 2018 rápidamente tenemos una cantidad grande de países con penetraciones mayores al 1% y de hecho debería decir mayores al 5% porque todos estos que les nombro acá tienen ya penetraciones mayores al 5% tenemos Perú Ecuador Brasil Bolivia Argentina y Uruguay en América del Sur Guatemala y México en América Central América Central y México es nuestra región de América que consideramos más al norte y Trinidad y Tobago y República Dominicana también en la región de Caribe aquí viene una serie de slides en los cuales hay números más concretos van a ver que en todas hay un cuadrito que tiene el promedio mundial el promedio de las Américas que cuenta Estados Unidos por eso es tan alto por eso es cerca del 30% y después tienen la subregión concreta en este caso Sudamérica que no está tan mal digamos está al nivel de la media del mundo y después tienen pocas países Uruguay ha tenido un crecimiento muy importante y al igual que Brasil no olviden que obviamente Brasil es un mercado de telecomunicaciones muchísimo más grande que Uruguay por lo cual si bien el porcentaje de Brasil es más bajo la cantidad de usuarios es mucho mayor en el caso de América Central y de México tenemos un porcentaje de adopción que está sensiblemente por debajo de la media del mundo ahí los dos países que tienen adopción significativa son Guatemala y México y en nuestra subregión del Caribe también tenemos un porcentaje aún más más alejado de la media mundial y tenemos tres países ahí que aparecen en general Tobago Puerto Rico y República Dominicana con porcentaje más o menos visible de adopción Puerto Rico lo pinté de otro color porque Puerto Rico no es si bien es de habla hispana no es estrictamente región de la NIC o sea Puerto Rico toma direcciones de ahí y bueno pero como aparece como parte de la subregión desde el punto de vista de la economía lo puse igual bien para ir cerrando tenemos las las tres grandes subregiones en las cuales se puede descomponer la región de Langley tenemos ya habrán visto asimetrías muy significativas no solo entre las subregiones sino dentro de las regiones entre los países también todavía tenemos casos muy llamativos de países con buen desarrollo en telecomunicaciones pero sin actividad ni conversión 6 prácticamente detectable concretamente Chile, Panamá y Colombia que por ahí empieza a ser un poco llamativo porque no hay alguna actividad más detectable allá bueno muchas gracias y quedo a las órdenes por si hay alguna pregunta ¿sabes? Gracias.